Música Música ¡Uuu! 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 Aquí, viendo el zoom de las luces aquí en este edificio Pintaladorito de Rocco Feli Bello, bello, bello Oh my God Esto viene un short Estoy un poco de al lado porque en el medio Hay demasiadas personas No me puedo meter para allá Oh, grino Oh, grino Oh, grino Oh, grino Oh, grino Oh, grino Esto está aquí en New York en la quinta avenida Con cuarenta y nueve Oh, grino 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 Oh, grino